¿Por qué está llegando Jimena Varón? Estamos en vivo para Confrontados, Canal 9. ¿Podemos hacer un móvil con Carla Conte, Rodrigo Lucic, que estamos en vivo? No, nos estamos yendo, pero si querés acá on the way, sí, claro. Si querés, bueno, igual ponértelo. Bueno, primero felicitarte porque venís de Europa, de los MTV, ganaste, ¿no? Muchas gracias. ¡Jime, felicitaciones! Uy, feliz, la verdad que... Bueno, muchas gracias. ¡Qué lindo! No lo puedes creer, ¿no? Bien, muy shockeados todavía. No, no, no. Acá encontrándonos de a poco con el equipo, acá está Mili, así que todos muy emocionados. Es un premio muy importante, así que muy fuerte. Y además por lanzar dos canciones próximamente. Este mes, después faltan más, así que sí, estamos trabajando muchísimo, impensado. Ahora junto a la gente de Sony, agrandándonos, no muy lentamente, así que felices. ¿Hasta dónde pensás llegar, Jime? Bueno, no sé todavía. ¡Llejos, lejos! ¡Qué lindo, me alegro tanto! No, bien, está bueno que sea una llegada genuina, ¿no? De las canciones y de mucho laburo. Este es un equipo que labura una barbaridad. Y lo vemos a diario porque vos lo mostrás todo el tiempo, la verdad, es impresionante. Se lo vive al lado tuyo, pegadito, y me imagino Momo como debe estar. Yo estoy muerta por llegar a mi casa, chicos, perdón. Pero lo extraño muchísimo, sí. Está perfecto. ¿Y qué te pasa con todas esas versiones que hablan de los fans de los otros, los que perdieron? ¿Qué te pasa con eso? No, no me engancho. Siempre hay gente que, bueno, no banca, ¿no? Como en los buenos momentos del otro y que salta con alguna cagada. No, no, no me engancho ni ahí. No. Estoy acostumbrada y sería como muy injusto y hablaría como de un ego muy rancio ponerme a ver quién dijo algo malo cuando ganó un premio tan grosso, con un equipo atrás que labura tanto y que estamos tan contentos. Como que nada va a opacar este momento. Después la gente siempre va a hablar. ¿Te imaginabas ganar? Barbaridades. Me imaginaba ganar, por supuesto. ¡Sí, te veías! ¿Fuiste a ganar? ¿Fuiste a llevarte, no? Sí, obvio. Siempre. Siempre hay que imaginarse que uno gana y que es la mejor y que puede con el mundo. Creo que esa es la única manera de trascender y que a uno le vaya bien. Que lejos tiene que ver con la arrogancia, ¿no? Tiene que ver con el amor propio y la confianza. Decir, loco, me lo merezco, lo re puedo ganar. Y sí, porque lo que se ve de afuera es eso también. Es vos con una garra, una fuerza y una energía que vas a llevarte todo. Y lo vamos viendo. Pero lo vamos viendo con algo tan genuino y tan hermoso que es de verdad admirable de vos, totalmente. Bueno, gracias, Carlita. Muchas gracias. Estamos muy emocionados, de verdad. Fue muy fuerte. Aparte, hicimos canciones nuevas allá. Así que estamos pasados de canciones nuevas. No sabemos cuándo lanzarlas. Y seguimos de gira. Lo cual no es fácil también juntarse. Y seguimos de gira, que extraño muchísimo el escenario. Así que estamos en misiones este fin de semana con muchísimas ganas. ¿Y qué pasa cuando, aparte cada vez que sube un video, Jimena, más allá de los posteos, ¿no? Que ya de por sí tienen cantidad de likes y todo genera. Pero digo, vos ponés un video, se llena de visualizaciones. Digo, ¿era algo para lo que vos te perfilaste en algún momento? ¿O sentís que, no te digo que te hayas sobrepasado, porque lo superencarás, pero digo, en un punto te sorprende día a día todavía lo que pasa con el rebote de lo que haces? No, no, sí, 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 sí me sobrepasó. Al inicio con la tonta me sobrepasó, fue un tsunami en la frente lo que pasó. Yo no me lo esperaba con la cobra, no puedo mentir y estaba un poquito más preparada porque sabía que había pasado eso con la tonta. Me era un doble sacrificio salir con otra cosa después de la tonta que fue tan bien. Y ya como el éxito de la cobra, bueno, para mí fue lo más difícil, ¿no? Porque después de que te va bien con algo, volvés con otra cosa y están los dedos ahí jugando. Y si les encanta la tonta, después seguramente por ahí les parece una cagada lo que sigue. Así que la cobra para mí fue como mi gran triunfo, digamos. Si no por los millones de views y eso, si no porque la gente, las mujeres, lo agarran el tema también. Sí. Así que muy feliz. ¿Qué pasa cuando, y ya te vamos a dejar ir tranquila, ¿qué pasa cuando, un poco lo que decía Carla, pero sin polemizar, pero esta cosa de cuando a vos te exponen a Lali, a Tini, que le ganas a una, que le ganas a la otra? ¿Hay una competencia real o es de los medios? A mí me da muchísima lástima porque yo al menos como aprendiz de feminista intento generar todo lo contrario, ¿no? Entre las mujeres. Y somos tan pocas, está tan desbalanceado en la industria como en el mundo, las minas contra los chabones, que que se generen esas huevadas entre las mujeres me da rabia, pero no porque si me dicen, me critican, porque digo, qué pena, ¿no? Que en vez de que se refuerce como la alianza y la amistad, obviamente uno puede ser más amigo del otro, ¿no? No sé, Casu es otro género y nosotras hoy nos hicimos recontra amigas. Y lo mismo las chicas, realmente está la mejor onda. Entonces me da mucha que se digan esas cosas y que se genere, que levanten los medios como, le ganó a Lali. No, yo no le gané a Lali, yo gané yo. Yo no le gané. ¿Se entiende? Es una manera chota de decir las cosas. ¿Perdón, de lo que se acusó en realidad fue como de fraude de haber promovido una aplicación? No, a mí no me importa nada de eso, no pienso contestar, porque si no es como seguir desparramando la mala leche. ¿Y entre ustedes hablan? Yo entiendo que de todas igual, y lo siento y lo tiro, yo soy como la que no se banca en que le vaya bien, ¿viste? Como que siempre me dan y me dan y me dan como que Lali Zini ya está instalado. No sé, tienen como una bronquita hacia mí. Por ahí porque soy como la más puta raca, o yo soy más grande, tengo un hijo. Pero hay como una cosa de que le va bien, encima se baja el hombre que quiere. Hay una cosita extra conmigo que se la seguirán fumando, porque voy a seguir desnuda, estando con los hombres que quiero y triunfando en la música. Así que no me importa nada. Sí, basta, chicos, qué antigüedad. El resto parece que tiene como toda una infraestructura, y lo que vimos siempre de vos es como a pulmón, yendo pasito a pasito, y ahí también hay que hacer otra pregunta. Claro, que debería ser como más bancado también en un país con el dólar a un millón, de una piba que genera la ura a otra gente, y que solita ha visto una carrera nueva. Yo fui actriz muchos años, el batacazo de cantante lo di grande, yo esperaría de la Argentina que, esto puede parecer una cagada a mi música, pero al menos ponete contento de que no, de que va bien. Un país que es todo tan jodido. Va bien y que es una artista nuestra, obvio. Pero bueno, beba, está todo bien. Ya estás acostumbrada. ¿Y te da miedo que se pierda algo de eso? Digo, lo esencial tuyo tiene que ver con eso, con lo espontáneo, con hacerte cargo de todo, con poder. Con los millones de dólares, ¿cómo voy a ganar? Con poder, tú firmaste con Sony, digo, ahora hay como una entrega de poder ahí. Te empiezan a presionar ahí un poco, no sé. No, 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 el poder no se entrega. ¡Nunca! No, 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 eso no. ¿Jamás? No, no, la verdad que no, fue una charla amistosa y también llego ahí a la discográfica con una carrera que armé solita, entonces ya saben que voy a decir barbaridades, voy a subir barbaridades, voy a contestar cosas que no les convengan. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Sí, ya saben, ya saben. Totalmente. ¿Qué pasa cuando...? Me voy que me van a matar. Sí, la última, la última. Viste que aparecen, vos tenés una vida que va por su camino y están todos los satélites, las cosas de tu vida anteriores y simultáneas. Daniel Osvaldo, el padre de tu hijo, con Janina Maradona. ¿Satélite le acabas de decir al padre de mi hijo? Sí. Le habían dicho de todo, pero a satélite nunca le habían dicho. Bueno, es un poco satélite. Digo, tú más famosa vos que él. Hola, satélite, ¿lo venís a buscar? Es un poco más famoso. ¿Qué haces, satélite a las 8, no? Un poquito más famoso que vos, pero con Janina Maradona, que se dice que están, que no están. ¿A vos te jode? O ese es un satélite, no importa lo que le pasa. A mí no me jode nada, chicos. A mí lo único que me jode es no tener tiempo yo para estar teniendo sexo con alguien desde mi separación. Es lo único que realmente me perjudica. ¿En qué te podemos ayudar? El resto te hagan lo demás, lo que quieran. Y está todo muy difícil, Carlita. Que no parás de laburar, Jimena. ¿A dónde quedó Mauro Callaza? Y ahí, yo desde ahí que no, ya no, 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 no. Eso es una tragedia lo que estás diciendo. Es un tiempo. Sí, sí. Desde Callaza que nada. No se puede, no se puede ganar el mejor premio a la de artista latinoamericana y también vos querés tener sexo todos los días. No se puede. No se puede. No, 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 es verdad, es verdad, lo sé, es mucho. Es un montón. ¿Qué te firmaba cuando ganaste el premio reemocionada que había una camarita casera ahí o quién estaba ahí? Lucas, ¿no? Lucas, porque a él le dijeron antes. Ahí está. Ah, él fue el productor de ella. Ahí se lo contaron antes y el guacho a mí me mintió. ¿En serio? Así me grababa y yo me enteré por la... Sí. Y él sabía, claro, entonces dijo, tengo que estar recordando de antes. Y ahí tenemos ese video. Lo último, 2020, ¿vuelve la actriz o seguimos cantando? No, chicos, seguimos cantando. Esta semana van a tener... ¿Esta semana es la noticia? ¿La que viene? ¿Cuál noticia? La semana que viene van a tener una gran noticia. Noticias. Ahora, la primicia, ahora estamos en vivo. Primicia para confrontados. No, no, no puedo, no puedo. La semana que viene. ¿Una peli? No, no, no. No, no, no voy a actuar. No voy a actuar. Música, música. Bueno, vamos a empezar a arriesgar porque estamos toda la tarde. Gracias. Un river. Una grosa, ¿eh? Bueno, no, por favor, chicos. Gracias, Jimena. Me voy con el enano que no aguanto más. Dale, gracias. Es honor. Gracias. Jimena Barón con nosotros, ¿eh? Muy buen trabajo de Brenda ahí. Brenda Careto en el aeropuerto de Ceisa. En vivo, único medio, esperando a Jimena Barón que volvía a la Argentina, que llegó, que está llegando después de recibir su premio, lejos de cualquier polémica. Y una frase fuerte, ¿eh? No se bancan que me vaya bien. Por eso dice que le inventan peleas con Lali, con Tini, porque no se bancan que le vaya bien. Y desde Mauro Cayazza sin sexo. Dos títulos exclusivos de Confrontados en la Tarde. Una genia, qué lindo que haya hablado con nosotros, me encanta.